¿Por qué no se siente ninguna especie de química entre los personajes de Peter y MJ en el MCU a pesar de que ambos actores son pareja en la vida real? De YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy increíble. Recientemente me topé con un comentario de Instagram de un usuario que se preguntaba por qué a pesar de que Tom Holland y Zendaya son pareja en la vida real, sus personajes de Peter y MJ no demuestran tener absolutamente nada de química en el cine. Esto es curioso porque nunca lo había pensado, pero tiene toda la razón. En las películas de Spider-Man, los personajes de Peter y MJ parecen todo menos una pareja romántica, lo cual sí es extraño tomando en cuenta la relación de ambos actores en la vida real, donde han sostenido un romance por varios años. Iniciar aclarando que el hecho de que los actores sean pareja en la vida real no necesariamente tiene que influir en lo que transmiten en pantalla. En la historia del cine hay muchos ejemplos de parejas que se odiaban en la realidad y lucían como una pareja perfecta dentro de las películas, mientras que hay otros casos donde no parece haber tanta química dentro de la pantalla y fuera de ella es todo lo contrario. La pareja se enamoró mientras filmaban Spider-Man Homecoming y a partir de ese momento decidieron formar una relación que se mantiene hasta nuestros días, sin una de las parejas más famosas del medio que a mi parecer menos química transmite. En mi opinión la pareja entre Tom y Zendaya no logra transmitir nada cuando ves una foto de ellos o les ves interactuar entre sí, lo cual no quiere decir absolutamente nada sobre los sentimientos y la relación que pudieran tener, ya que yo he visto un montón de parejas que transmiten menos que eso y se aman profundamente. La llamada química no está ligada al amor y al funcionamiento de una pareja, sino un factor externo que en mi opinión se ha romantizado con el paso del tiempo y los medios de entretenimiento como lo es el cine y las películas. Pero ese no es el tema del video, sino más bien porque la pareja no transmite química en pantalla. Este es un buen cuestionamiento que me parece que tiene dos elementos clave que nos brindan la respuesta, una mala dirección y pésimos guiones. Volviendo a 2002 cuando Spider-Man se estrenaba en cines, un problema similar aquejó a la pareja conformada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Peter Parker y Mary Jane no transmitían ni una pizca de química en pantalla, lo cual es curioso porque los actores también mantuvieron un romance mientras rodaban la película. Volviendo a rescatar el punto anterior, no todas las parejas logran transmitir química, pero en el caso de Tobey y Kirsten y su falta de química en pantalla, se debió completamente a una mediocre dirección de actores. Sam Raimi es un excelente director y lo demostró con Spider-Man a lo largo de tres películas, pero es un hecho que al director le importaba poco o nada explorar el amor dentro de sus proyectos, siendo un mal director de actores. Cuando ves una película de Sam Raimi, lo último que esperas es una historia de amor. El director se centra en otros elementos refugiándose en el terror para dar vida a sus obras. Es por eso que durante la trilogía de Spider-Man, a pesar de que la historia conducía a su protagonista a ser un esclavo de su amor por Mary Jane, el director nunca reflexionó a conciencia sobre este elemento, enfocándose en otros apartados como la composición visual o el desarrollo personal de Peter Parker y sus villanos. Este efecto se repite con Tom Holland y Zendaya en la trilogía del MCU. John Watts, quien dirigió las tres películas, tampoco demostró ser buen director de actores. Y bueno, de hecho no demostró ser bueno en nada. La pareja se ve plana todo el tiempo porque no hay una buena dirección de escena detrás de ellos. Y para ejemplificar lo que es una buena dirección de escena, solo hay que ver The Amazing Spider-Man. Después de dirigir su primera película de Spider-Man que significó su segundo largometraje, Mark Webb aceptó en una entrevista que lo más difícil para él fue rodar las escenas de acción, admitiendo sentirse por debajo de lo esperado e enfocándose demasiado en la relación entre Peter y Gwen. A esto es a lo que yo llamo una química perfecta en pantalla que mayormente viene de la química natural que tenían los actores en la vida real reforzada con una buena dirección. The Amazing Spider-Man siempre me ha parecido un proyecto atípico dentro del género de superhéroes que ponderó la historia de amor entre ambos personajes sobre las escenas de acción, lo cual ha hecho que sea desestimada por la mayoría de fanáticos de Marvel, pero a algunos nos encanta. Spider-Man es uno de los pocos superhéroes que te permite enfocarte en este tipo de elementos y Mark Webb lo hizo muy bien en la primera parte. Como dato, Andrew Garfield y Emma Stone tomaron caminos separados terminando su relación poco después de la cancelación de esta saga, volviendo al punto de cómo la supuesta química no significa absolutamente nada cuando se habla de relaciones y amor perdurable. Volviendo a Tom Holland y Zendaya, el primer elemento por el que a mi parecer no demuestran una buena química en pantalla es por la mala dirección de John Watts en este apartado, sumándole al hecho que ninguno de los dos actores son los grandes actores de su generación. Retomando a Andrew y a Emma, ambos actores pueden declararse de lo mejor que hay dentro de su generación, pero en el caso de Tom y Zendaya, bueno, pues son bastante promedio, por ahora por lo menos. Tampoco podría dejar a un lado la estética de ambas parejas. Andrew y Emma son personas altamente fotogénicas con rasgos que le separan estéticamente el uno del otro, pero al mismo tiempo les otorga una buena armonía en pantalla transmitiendo carisma y química. Recuerdo que en su momento, Andrew Garfield fue muy criticado por ser supuestamente demasiado atractivo para interpretar a Peter Parker. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Tom y Zendaya, por su parte, pues bueno, están muy lejos de esta armonía visual. Sin embargo, el elemento que yo más destaco sobre la falta de química de la pareja son los guiones y en general las decisiones creativas dentro de esta saga de películas. No hay un solo momento en ninguna de las tres películas donde se justifique esta relación. Durante Homecoming, Peter está profundamente enamorado de Liz y Michelle parecía tener poco interés por las relaciones amorosas, dando algunas muestras de un claro gusto hacia Peter que ya dejaba ver cómo la trama avanzaría hacia esa dirección. No obstante, Peter se enfrasca en una aventura por el espacio durante Infinity War y Endgame que conduce a ambos personajes a ser borrados del mundo y regresar para enfrentarse a otro año escolar. Muy conveniente todo. Así de inicio, Spider-Man Far From Home, donde Peter se ha enamorado de MJ por alguna razón que desconocemos. Este es para mí el gran problema de esta relación, la cual nace de la nada y es por eso que odio tanto esta película porque no tiene ningún fundamento creando reglas y subtramas y escenarios que carecen de todo sentido lógico. Simplemente se nos dice que Peter está enamorado de MJ y utilizará este viaje para acercarse a ella. ¿Pero por qué se enamoró de ella? No lo sabemos. ¿Se olvidó tan rápido de Liz? Aparentemente sí. Y lo peor de todo es que rumbo al final de la película, tras haber pasado apenas unos momentos juntos, se convierten en pareja conduciéndolos a No Way Home. Ya en esta película resulta que son novios inseparables y están enamorados el uno del otro, creando planes para ir a la universidad, combatiendo a terribles villanos que vienen de otras realidades. Pero los momentos que pasan juntos son escasos y la mayoría de ellos el personaje de Ned les acompaña, creando un efecto de una tercia de amigos y no de una pareja romántica. Esto obviamente afecta a tu visión de la pareja porque a un nivel estético y visual son muy pocas las veces que les vemos juntos, teniendo breves momentos donde se expresan como una pareja y la mayoría de estos durante No Way Home, que es una película con demasiados elementos y personajes para prestarle atención al romance entre ambos personajes. En la película ocurren tantas cosas que no hay ningún momento donde la pareja se destaque, inclusive en este momento donde les vemos juntos la escena nos conduce a Peter 3 y su historia de amor con Gwen. En esta otra el mismo Peter 3 es quien rescata a MJ y al final nuevamente Ned tiene que estar presente en la escena cuando Peter decide renunciar a ella. Los guiones de estas películas nunca giraron en torno a la pareja y eso al final de cuentas se ve reflejado en pantalla. En las primeras dos películas Peter se encuentra obsesionado con el señor Stark y la idea de ser un vengador y en la tercera, a pesar de que todo el conflicto inicia por sus buenas intenciones de ayudar a Michelle y a Ned, ocurren tantas cosas y hay tantos personajes que los momentos entre ambos son irrelevantes, generan una química nula que responde a la pregunta inicial. Lo anterior tampoco lo considero algo malo, ya que algo de lo más lindo que tienen las películas de Spider-Man es que como espectador te brindan tres versiones completamente distintas que se enfocan en aspectos diferentes. Como fanático, si quiero ver una película de Spider-Man enfocada en sus relaciones, vería la versión de 2012, mientras que la versión del MCU funciona más como un pasaje de aprendizaje para su protagonista. Todo es cuestión de enfoques. Y eso es todo por hoy, te agradezco que llegaras hasta el final del video, me ayudarás bastante si lo compartes con tus amigos y me regalas un like. Dime en los comentarios qué piensas al respecto sobre esta idea. Nos vemos hasta la próxima y no olvides suscribirte al canal. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!